Este es un informe especial. Mucha atención a este informe especial a esta hora de la noche, enfrentamiento entre varias personas. Esto en la zona norte del país, en qué sector específicamente de la zona norte. La móvil de emergencia nocturna con Orlin Castro. Buenas noches, Orlin. Así es, buenas noches, compañeros en estudio, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. Estamos ubicados exactamente en la 20 calle, a la altura de lo que es el barrio Las Palmas. Una fuerte persecución entre sujetos que se conducían a bordo de un vehículo pick-up color blanco. Y elementos de la Policía Nacional finalizan en la captura de tres personas. Exactamente a unos pocos metros de lo que es la intersección de la 8 avenida y la 20 calle del barrio Las Palmas de esta ciudad de San Pedro Sula. Según información preliminar, estas personas venían en una tenaz persecución desde la colonia municipal del sector de la pradera. Antes de llegar a intentar cometer un asalto en aquel sector, una llamada a la plataforma del 911 alertó a los elementos de la policía y comenzó un intercambio de disparos. Y finaliza en lo que estamos observando en estos momentos en la captura de estas tres personas. A unos metros donde estamos ubicados también se encontró un arma de fuego calibre 9 milímetros, aparentemente propiedad de una de las personas que ya está detenida. En horas de la mañana, con el resumen de nuestro compañero Ernesto Alonso Rojas, estaremos llevando detalles en torno a esta importante captura tras una tenaz persecución en la ciudad de San Pedro Sula. Con las imágenes de mi compañero Víctor Carranza, a esta hora de la noche regresamos nosotros a Estudios Principales.